Pues va a ser un gran día, voy a ver a la chica que me gusta No sé por dónde empezar, para decir lo que siento, hay tantas cosas en mí Muy buenos días, buenos días caballeros Necesito las mejores rosas para mi arrocito en bajo que viene el día de San Valentín Ay no, que perece este mal Oh mi Julieta, hoy 14 de febrero, quiero decirte cuánto te quiero No entiendes que no me gustas, además acá no se celebra San Valentín, se celebra el Día de la Amor y la Amistad Detrás de cámara, yo, yo, yo Con mucho gusto caballero, aquí les tengo la rosa, toda variedad de colores Que la rosa significamos y la amarilla, por donde dirá Dime la rosa de amor a ver si la conquisto Ya, vacío la tarjetita Tomamos ya Tres, dos, uno Ah, su nombre es Doña Gloria, ¿no? Sí, sí ¿Cómo la va a llamar? Tengo aquí a Doña Gloria que le va a dar una invitación muy especial aquí al local Para que vengan y compren sus flores del Día de San Valentín Y amor y amistad para sus seres queridos y amados Buenos días, aquellas personas amorosas que quieren regalar un detalle en vida Aquí le tenemos toda variedad de flores En arreglos, en caja, en buque, como acaba de ver el caballero que me acabo de comprar Le tenemos ramos elaborados, toda variedad de flores Entonces, les espero el 14 de febrero y todo, para toda ocasión especial Y cumpleaños en detalles Alegra un corazón con unas flores No, él se mueve solito Ah, se mueve solito Huele esto a perro Tú hueles como a perro Buenas, buenas Buenas Buenos días Para pedir una autorización Ay, el ahojo no abre Ay, qué pereza está en mano No, sin el Winos No, sin el Winos No, sin el Winos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ya hay por qué Ya hay por qué No entiendes que no me gustas Además, San Valentino se celebra aquí Por fin se acaba de poner resta de grabación Comenten que les parece el video Tal vez no estamos acá en Colombia El día de San Valentín Pero nunca cae de más Siempre regalar una floricita Algo hermoso Algo hermoso a nuestra pareja A nuestro ser querido A nuestro familiar A nuestra mamita Algo lindo Que a ellos les encante mucho ¿No crees tú? ¿Sí? Y sigue comiendo Y sigue comiendo Uy, le lo robí Bácala No olviden darle like al video Si te gustó Compartirlo Y Nos vemos en otra En otro En otro ¿Qué? ¿No es el video? Sí, el video No es el video, sí Chao 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 Chao